Buenas noches esta vez amigos espectadores de VINX Televisión, bienvenidos un programa más aquí en el Alderique, digo lo de buenas noches porque es apreciable el asunto, digo yo, con velas por doquier, espectáculo que ahora veremos de qué se trata, hemos visto ahora al principio al 33-400 esa cafetería de Avilés donde Ángel Rodríguez nos atiende tan amablemente todas las semanas. Por cierto, mencionamos también a nuestro sponsor, al grupo Coca-Cola, que con su tónica Royal Bliss, pues también participa en el Alderique. Esta noche es un programa un poco especial, un poco bastante especial. Esta noche vamos a escuchar piano, pero de diferente manera como lo escuchamos la semana pasada. No tiene nada que ver, son dos espectáculos totalmente diferentes. Ni uno mejor, ni otro peor, son diferentes. Hoy vamos a tener con nosotros, tenemos, de hecho con nosotros, por cierto, muy agradecidos también al restaurante Castillo de San Cucao, que así se llama, el lugar donde estamos. Aquí se celebran, aquí se celebran bodas, aquí se celebran bautizos y todo tipo de acontecimientos familiares, o no, pero aquí se celebran. Y Sigfrido Cecchini, que es nuestro invitado de esta noche, pues a veces, entre otros lugares, que luego veremos a la hora de la entrevista, entre otros lugares, también actúa, también toca su piano y ya veremos qué otras cosas. Gracias. A mi derecha, como siempre, a mi querido amigo Julián y compañero del alma, al que también saludo, por supuesto. Buenas noches. Decir que no es nuestro invitado, casi somos nosotros sus invitados, porque estamos en su casa, Juan. También es cierto, también es cierto, también es cierto. Nada, esa puntualización nada más, ya sabes que a mí me gusta de vez en cuando... Ya, sí, tocar... Eso es, eso es, eso es. Bueno, pues nada, esto es el restaurante Castillo de San Cucao, como acabamos de decir. Bienvenidos todos, incluso a la CLAA, que hoy traemos hasta CLAA. Ya lo oirán ustedes cuando Sigfrido acabe de tocar sus piezas, que ahora hablaremos de ellas y oirán sus aplausos. Pero también tenemos CLAA, también la tenemos. Buenas noches, querido amigo, buenas noches, Sigfrido. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, caballeros, y bienvenidos a esta velada, nunca mejor dicho, ¿no? Tenemos el micro encendido, ¿eh, Sigfrido? Sí. Está correcto. Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, en primer lugar, por haber accedido a esta petición que te hicimos desde VINX Televisión. Esperemos que el programa sea del agrado de todos nuestros espectadores. Creo que sí, que has preparado un repertorio... Con mucho amor, por lo menos. Con mucho amor, lo sé, me consta. Con cariño y una selección de canciones que espero que gusten a todos. Eso es, que gusten a todos y que tú has elegido, como dices, con mucho amor. A Sigfrido lo pueden encontrar, como no podía ser de otra manera, en todas las redes sociales. Su página web, la www.pianistaparabodas.com, es su dirección web. Repito, www.pianistaparabodas.com. Ahí encontrarán información suficiente de Sigfrido, de acontecimientos que realizó, de los que están por realizar, de todo, hasta de sus tarifas, claro, por supuesto. Encontrarán de todo, como digo. Empecemos por algo, si te parece, Sigfrido, preguntarte, ya que vamos a entrar en harina musical, ¿cuál es tu estilo preferido de música a la hora de interpretar al piano? ¿Por dónde te defines o qué es lo que haces? Vamos. Lo mío son las bandas sonoras. Bandas sonoras. Las bandas sonoras son mi pasión. Siempre lo fueron, fue lo que estudié, música para películas y de composición para eso. Al final, pues, me salió mejor el piano. Me gusta la música desde siempre. Entonces, cuando toco bandas sonoras es cuanto más lo siento, más me gusta. Me imagino toda la orquesta tocando las piezas. Y también yo creo que al público las bandas sonoras también les llegan mucho. Sí, sí, es cierto. Yo tengo una preferida que igual te la pido y la tocas. Les he hecho. Aquí, esto es improvisado, aquí no hay nada preparado. Entonces, yo tengo a Morricone como, vamos, como el dios, ¿no?, de las bandas sonoras. Y, bueno, yo te la dejo caer por si luego la quieres preparar y tal. Y, por supuesto, la mejor para mí de él fue la misión. Para mí. Pues... Por supuesto, no hay nada escrito. Así, improvisado y sin problema, te la toco. Podrías tocar algo de la misión. Perfecto. No ahora. No, cuando tú quieras. Cuando nos deje, Carlos. Bueno, pues lo vamos viendo. Lo vamos viendo. A ver cómo va el asunto. Ahora, de momento, vamos a empezar con algo que yo vi por internet tocar a Sifrido, que nos encanta a la familia, por cierto, y que es un tema de Coldplay, que es el Viva la Vida, el famoso Viva la Vida de Coldplay. Me encantaría que empezáramos por ahí, sí. Tengo entendido que le encanta a la familia, especialmente a tu hija, ¿verdad? Sí, sí, a mi hija, por supuesto. Es fan de Coldplay, o sea, que estará encantada de escucharlo de tus manos. Pues, María, te dedico esta canción a ti. Muy bien, pues muchas gracias. 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 Cuéntanos un poco tu vida musical. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo empezaste en esto? ¿Por qué? Si te obligaron o no, porque hay veces que a los músicos, no es el primero que encuentro y me dicen, me obligaron. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo fue lo tuyo? Cuéntame. Cuéntame, claro, ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cuántame? ¿Cuántas gracias? dar clases de piano a un niño normal a un niño que para encima es un poco trasto se altera muy rápido que atiende poco pues un extra para ellos la verdad ¿y qué hiciste después? ¿fuiste a clase? ¿fuiste un trasto? ¿empezaste a tocar el piano? ¿cuándo pusiste la primera mano en un piano? ¿un instrumento? pues con 10 años empecé yo solo me pusieron un piano en casa y yo solo me puse a tocar cosillas que me sonaban un poco de oído a tocar y podía sacar alguna canción sencilla y siempre tuve buen oído la verdad ¿y dónde estudiaste? ¿hasta dónde? estudié composición de bandas sonoras en Boston, en la Universidad de Berkeley en Massachusetts ahí bueno pues seriamente le di al piano y le di también a la música dirección orquestal es una carrera aquí bueno sería como como composición pero no es composición clásica digamos que tiene mucho jazz tiene dentro de una escuela de jazz y entonces ahí pues te enseñan a improvisar te enseñan a leer rápido pero aparte de las partituras normales te enseñan a leer cifra de americano y con sus variaciones de jazz y la verdad es que una experiencia única Julio, algunas preguntas sí iba a preguntarle porque yo veo difícil en la composición de bandas sonoras todavía lo veo más difícil casi que una composición normal ¿no? al uso ¿no? Beethoven ¿no? porque empiezan a entrar voces y momentos hay momentos en la película donde yo vi un día como grababa Morricone por supuesto en vivo ¿no? y es alucinante como sigue la película como sigue las subidas las bajadas y como las acompaña de voces de instrumentos de todo y eso me parece dificilísimo y luego luego hacer llegar con tu música al público porque muchas veces es la propia música la que te envuelve en la película ¿no? cuando se hace una composición para una película estás tienes no puedes crear lo que quieras porque para empezar tienes alguien encima tuyo que es el director el director te va a decir cómo quiere esa música y tú tienes que adaptarte a que no tienes tanta libertad digamos que si haces una abertura pues haces una abertura con lo que quieras pero esto pues tiene que ser una cosa que quien quiera el director que encaje con esa película y la visión del director de esa película me pregunta en tu enseñanza llegasteis me imagino que sería una parte del aprendizaje a componer viendo las imágenes o no sí, sí, claro claro había muchas clases que no una película entera pero sí que hicimos muchos cortos aprendiendo diferentes modos dramáticos y es una cosa más tensa o es un humor saber encajar eso con los tiempos además porque hay cosas que tienen que encajar en un segundo o incluso en una en un frame en una ¿cómo se dice en español? sí en un frame una imagen un solo de toma sí pues que tienen que encajar en ese exacto tiene que hacer el pum vamos a seguir Sifri si te parece con nuestro pequeño programa de esta noche que es un gusto escucharte al piano y vamos a escuchar ahora el Nouveau Le Bianche de Ludovico en Andy que creo que es una de las piezas que más te gusta tocar mi favorita la verdad es que esa película de Intocable es una película que me encanta y la banda sonora de Ludovico es genial bueno pues vamos a vamos a escuchar esta pieza de manos otra vez del maestro Cecchini de Ludovico ¡Gracias! 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 Tienes tocado, por lo menos, a mi criterio, son lugares inéditos, como es el Transcantábrico, como es el Costa Verde, y luego ya más cercano, pues en hoteles. Cuéntanos un poco esa peripecia, porque me encantaría que nos contaras alguna aventura del Transcantábrico y el otro tren. No soy un pianista luso, digamos, sí. No, no lo eres, ¿no? Pocos pianistas saben lo que es tocar el piano con el vaivén del tren, porque toco no solo en el Transcantábrico, es que está en movimiento cuando toco. Sí, sí, claro. La gente la tengo sentada aquí, personas que han pagado su billete, que cuesta 12.000 euros la semanita, y están ahí muy cerquita, pidiéndote canciones, sobre todo gente, pues, europeos, que vienen a ver el norte de España y no lo conocen. Pues yo me encargo de que se vayan con el himno de Asturias, que se lo aprendan, porque al final de todas las interpretaciones, llamo a todos los azafatos, a todo el cabin crew, a todas las personas del tren, que además, como el tren es asturiano, está fabricado en Asturias, la tripulación, el 90% es asturiana. Y entonces, pues, cuando pasan por Asturias, se llevan puesto en Asturias, todo el mundo canta el himno de Asturias. O sea que lo pasáis genial, aparte de eso, de tu actuación y tal, la gente te pide según qué tema, y tú lo interpretas, y todo el mundo contento. Es un show, es un show, porque, bueno, hay gente que quiere música calmada y quiere sentarse y escuchar, pues, Ludovico, y pues... Pero hay otras personas que, bueno, que lo que quieren es fiesta, y pues hay que tocar un rock, hay que tocar un blues, alguno se anima a cantar... Lo que sea, Julio. Y yo iba a preguntarle si con, como decía la canción, con el chacachá del tren, nunca llevaste ninguna sorpresa, ninguna cosita, ningún susto... Sí, sí, sí. En esos cambios de aguja... Siempre hay sustos, porque hay es el... imagínate que estás en esta posición tocando, ¿no? Claro, claro. Bueno, en el Tlaxcantábrico, en el Gran Lujo, tienen un piano y aquí está la ventana. Entonces, estás tocando hacia... estás viendo el paisaje de la que pasa, y entonces sabes que el movimiento es hacia este lado. Y hacia este lado, pues, tanto problema no es, porque, bueno, más o menos es estable. Pero el Costa Verde está en esta dirección. El tren va hacia allá y tienes al público aquí abajo, y tú estás como un altillo mirando hacia el público. Y entonces, el va y ven es en este sentido. Y entonces, hacia adelante, bueno, pues te apoyas en el piano. Pero cuando vas para atrás, detrás no tienes nada. Bueno, pues cuando vas para atrás, requiere técnica. Suabilidad, suabilidad. Que no sean pianos de pedales, ¿no? Encima. No, son exactamente como este. Ahí quería llegar yo a lo del piano, porque de fabricación propia. Correcto. Este precisamente no. Este es un Yamaha Clavinova GP. Sí. Que sí que este lo compré para la ocasión. Pero tengo seis pianos, de los cuales tres sí que los fabriqué yo, junto con un carpintero que me echó una mano. O sea, que lo sabes todo de un piano, vamos. Absolutamente todo. Son pianos digitales. Digamos que no son pianos de cuerdas. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí tiene el altavoz. Sí, 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 sí. Hace el efecto, lo que es el cuerpo hace el efecto de un piano, digamos, la sonoridad. El altavoz ya sale con una mezcla de reverberación. Y entonces, pues lo que te permite, según qué circunstancias, tocar en sitios que a lo mejor no tengan la acústica perfecta, pues ya estás tocando el piano con su reverb y ya estás tocando el piano con un volumen adecuado para cada circunstancia. Pues que también tienen estos pianos que no pesan 500 kilos. Claro, los puedo mover. Ya, por eso los puedes mover y por eso haces espectáculos llevándote, bueno, pues el instrumento. Otros llevan una guitarra, tú llevas un piano, nada menos. Sí, estoy seguro que a mi madre le hubiera gustado más que tocar a la flauta. Que andara... Que tocar el piano y ir transportando el piano. Los otros pianos que construí, este, claro, es un poco corto, ¿no? Pues para que tenga más imagen en un escenario, son más grandes. Pues esos no existían. Entonces me lo tuve que hacer. Es una cola grande, lo tengo de color blanco para bodas, en negro, mate... Bueno... Así todo esto pesa, ¿eh? Sí, 150 kilos sí que pesa. El angelito que lo he metido en sitios que no te lo creerías. Sí, has actuado en una mina incluso, ¿no? O sea, bajaste el piano a una mina, me parece, ¿no? Exactamente, en la mina del soplado. Yo y mi mujer cargando el piano por las vías del... Porque tienen como unas vías por ahí... Por lo menos un kilómetro, un kilómetro para adentro de la mina. Es donde está el escenario bajando por unos sitios. No se quedaron a cargar. Bueno, bueno. La experiencia merece la pena, desde luego, ¿no? No sé si lo repetiría, pero el sitio era muy bonito. Vamos, una pasada del soplado. Sí que merece la pena. Sí, sí, sí. Oye, Sifri, desde tu web, que vamos a volver a repetir, pianistaparabodas.com, te llaman de cualquier punto de Asturias, tú coges el piano y para allá vas. No solo de Asturias, del norte de España, vamos. Así, ¿eh? O sea, sales fuera de Asturias, porque aquí, también en Asturias, tienes lugares fijos, como son el Hotel de la Reconquista, que haces la recepción de los invitados, el Día de los Premios Princesa, ¿no es eso? Exactamente. En el hotel. Ese día es un día especial, están, pues, toda la gente se reconquista nerviosos, y yo llego ahí con el piano, está todo como muy en silencio antes de la recepción, y empiezo a tocar, se cambia un poco el ambiente, de repente empieza ya el bullicio de gente, de trasiego, de un montón de personas, y tengo un recuerdo muy especial de cuando el COVID no hubo esa reacción, hubo una muy pequeña. Y resulta que, entonces, los reyes se sentaron a cenar en un palco que queda al patio del... Sí, sí. Cuando no había nadie, entonces estaba yo solo tocando, y pudieron escucharme tranquilamente, al día siguiente me agradecieron las bandas sonoras, que estuvieron mirando a ver qué canciones, intentando averiguar qué canciones estaba tocando, y que estuvieron muy entretenidas las princesas. Por cierto, que me viene ahora mandarle un saludo, aunque no tiene mucho que ver, porque él es el presidente emérito de la Fundación Princesa de Asturias, a nuestro querido amigo, que luego le mandaremos un saludín cuando empecemos con el tema de la poesía, a nuestro Graciano García. Sí, sí. Sí, tengo hecho con particulares, pero sobre todo, bodas es lo que más estoy haciendo estos últimos años, ahora estoy con el tema de las velas. Sí, sí, este espectáculo es... Cuidado, no te quemes el papel, por cierto. Ay, claro. Es divino, o sea, es una pasada. Esta noche cuando llegamos aquí vi esto, la verdad es que me impresionó, es un espectáculo divino, precioso. Hay que felicitarte por ello, sí, señor. Muchas gracias. Estamos, pues, haciendo conciertos de velas por todo el norte de España, buscando sitios emblemáticos, porque buscamos una cercanía con la gente que viene a escuchar. Entonces, no hacemos conciertos de 200 sobre 50 personas, buscamos conciertos cercanos, que la gente te vea las manos muy cerca, que esté metido dentro de las velas, y suelo ponerlos como en un círculo completo, circuncéntrico, o así tipo teatro semicírculo, y lo que da es un ambiente muy, 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 muy calmado. Sí, 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 muy acogedor, muy... Sí, 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 sí. Qué bueno esto, para que invites a tu mujer un día, por ejemplo, ¿eh? Una cena de estas... Romántica, muy famosa, Siegfried. ¿Más romántico que esto? No, no, que no, que no, no hay más. Es imposible. Total y absolutamente, total y absolutamente. Y entre la clá hoy también hay alguien que lo sabe apreciar, que es Bruno. Bruno, de esto sé yo que le gusta, y hoy está disfrutando aquí como... Como un enano. Alguna vez... ¿Eh? ¿A que sí? Alguna vez tendremos la oportunidad también de traerlo aquí al alderique, y quién sabe, si no coincidirá contigo en algún sitio. Vamos a escuchar un tercer tema, Siegfried, si no te importa. Vamos a... Si antes te gustaba a ti el que interpretaste, a mí me gusta este de las noches de Bohemia. No sé por qué, pero es un tema que también a mí me... 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 Zulivella, me encanta. Me encanta. Y he cantado por la... por el Navajita Plateán y te cuento. Y en momentos concretos también, de la noche. Pues entonces, esta te la dedico a ti. Venga, pues ya está. Vamos a por ella. Venga, pues ya está. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Julio. Gracias por ver el video. Este video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy encantado. Es que no. No se suele escuchar al piano. No, 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 no. Es original, es original. Es muy original, sí, señor. Bueno, pues, vamos a escuchar. Bueno, pues, vamos a escuchar ahora un último tema y el maestro va a estar acompañado. Va a estar acompañado de una chica que ahora saldrá a escena. Nos va a escuchar, nos va a escuchar, nos va a escuchar, nos va a escuchar. Vamos a escuchar, una chica que ahora nos va a escuchar. Y ella misma va a presentar el dueto que a veces hace con Siegfried en algún espectáculo que otro. Así que, adelante. Soledad. Aquí, atravesando las velas. Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenida a este magnífico espectáculo que hoy nos preparó aquí la familia Cecchini. Muchas gracias. Voy a hacer un último agradecimiento a nuestros sponsors, al 33400 de Avilés, que como siempre encantados de patrocinarnos, al grupo Coca-Cola con su tónica Royal Bliss y vamos a escuchar al maestro Sigfrido y a Soledad. Pero cuéntanos antes, Soledad, ¿qué dúo es el que formáis o qué grupo es el que formáis tú y el maestro Cecchini? Pues el maestro Cecchini, Sigfrido y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo y hace unos tres años decidimos poner en marcha un dúo que se llama Musique. ¿Por qué? Y en definitiva, ¿por qué montamos esto? Porque ciertamente, bueno, no hay más que decirlo, lleváis escuchando toda la noche, Sigfrido es un genio de la música, un virtuoso y la delicadeza y la elegancia del piano trasladado a cualquier evento, cualquier estilo, el rock, el blues, el jazz, las bandas sonoras, el metal, hasta metálica, lo que sea, todo al piano le da una elegancia a los eventos indiscutible. ¿Qué pasa? Que también hay muchos eventos en los que a la gente le apetece escuchar estas canciones, escuchar la letra, porque a todos nos suena, pero siempre no sabemos todas estas canciones. Entonces empezamos a hacer esto, empezamos a hacer todos estos eventos, estos conciertos, estas, bueno, bodas, aniversarios, lo que fuera surgiendo, también el Acuario de Gijón, eventos del Titanic, aniversarios de cenas privadas y nada, y resultó muy bien porque al final con Sigfrido ya lo veis que se adapta a lo que el cliente pide. Toca todo lo que se le pide, es increíble y es muy fácil comunicarse con él y trabajar con él. Y empezamos a hacer esto, a recorrer sitios de Asturias, del norte de España, pues llevando eso, las canciones no solo al piano, sino también con la voz para disfrute de la gente. La prueba la tuvimos hoy aquí con el corte que nos hizo nuestro amigo Julián, con el cambio que nos hizo de última hora, y el maestro enseguida cogió la tecla y le empezó a dar a la misión. Bueno, y ahora que nos vas a interpretar para finalizar, que creo que es, también, como no podía ser de otra manera, algo nuestro, algo muy de Asturias, ¿qué es? Bueno, ciertamente antes Sigfrido ya nos dijo que cuando hace el Transcantábrico a todo el mundo de fuera le enseña el himno de Asturias. Yo creo que aquí nos lo sabemos todos. Pero hay otra canción que ciertamente nos llega a todos al corazón, da igual el credo del que sea, si eres de aquí, la santina de Covadonga, y es pequeñina, pero galana. Entonces, creo que mejor ambientación también que dedicar este momento, y esa canción también es tan, tan nuestra. Fenomenal. Pues cuando queráis, maestro. Vuestro es el piano y la voz. Bendita la reina de nuestra montaña, que tiene por trono la cuna de España, y brilla en la altura más bella, que el sol es madre y es reina. Venir, peregrinos, que ante ellas es mirar, amores divinos. Y en ella está el alma, que ante ellas es mirar, amores divinos. Y en ella está el alma, el pueblo español. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuántas estrellas y espigas habrán nacido esta noche? ¿De qué habrán hablado entre tanto los sabios y más viejos robles de nuestros bosques? ¿Cuántos padres habrán llorado al oír el llanto nuevo de un niño? Poesía es lo que innoblece, dignifica y hace la vida una esperanza. Asturias, amada poesía. 21 de marzo. Día mundial de la poesía. Pues estamos ya al final del alderique de esta semana. Yo continuaba una hora o dos más, pero esta gente querrá marchar y vamos a tener que ir cerrando el chiringuito. Vamos con nuestro bloque poético. Como siempre, Asturias, capital mundial de la poesía. El saludín de rigor a nuestro presidente, a Graciano García. Recuperándose estos días ahí de un pequeño achaque. Y cerramos, como siempre, recitando algún poema. Vamos a ver qué nos eligió en esta ocasión nuestro invitado, con el que cerraremos el programa. Pero vamos a preguntarle qué es lo que escogió y qué es lo que nos va a recitar. Pues os voy a recitar Carpe Diem. Es atribuido un poema a Walt Whiteman. Exactamente como se dice. Solo se te ocurre a ti poner al pianista a leer poesía. Pues venga, vamos a ello. No dejes que termine sin haber crecido un poco. Sin haber sido un poco más feliz. Sin haber alimentado tus sueños. No te des de vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos héroes humanos, llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Pero no dejes nunca de soñar. Porque solo a través de sus sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría viva en un silencio espantoso. No te resignes. No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación. Pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en enfrentar tu tarea con orgullo, impulso y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase por encima sin que la vivas. Y ahora Juli nos va a leer del último poemario que vamos a presentar desde la Sociedad Económica de Amigos del País, de Avilés y Comarca. El último poemario de Agustín Vizcayar. El último poemario que es este, Habilitar las Huellas. Y Julián nos va a leer uno de los poemas que contienen este libro. Así que cuando quieras, Juli. Mal por la luz. No sé cómo os arregláis para leer. Pero bueno. Conservo aún en los labios resecos el sabor de besos desgajados. Que vinieron de lejano lugar de las ausencias. Ausencia. Lugar eterno de memorias desgastadas. Lugar existente en tardes grises dibujadas sin argumentos. Cuando los horizontes viven de recuerdos y las mañanas habitan el lugar cierto de las dudas permanentes. Ausencia. Difícil lugar de los futuros. Muy bien, Juli. Fenomenal. La clá está dormida ya. La clá está totalmente dormida. Está la clá. Bueno, pues vamos a finalizar. Vamos a finalizar con el libro de Agustín Alonso Vizcayar. Con algo que tituló, un poema que tituló Caligrafía de lo perdido. Y dice así. Al norte, en las montañas, está el misterio. Viento, lluvia y verde. Algún sol agradecido acompaña las siluetas de una tarde donde el silencio murmura las palabras cálidas del recuerdo. El laberinto conocido de nuestra existencia. Un puñado de tierra recogen mis manos, mientras el baile de los álamos se mezcla con mi sombra, caligrafiando todo lo perdido. Hoy, cuando nos llegan las palabras que esperaba. Agustín Alonso Vizcayar. Nos vamos a despedir aquí esta semana. Maestro, ha sido un auténtico placer tenerte hoy en el Alderique, en este programa de Vings Televisión. Yo casi te comprometía aquí en vivo y en directo a hacer otra cosa más adelante. Pero alguna idea, estas ideas de jubilado que a uno le pasan a veces por la cabeza, bueno, pues te la propondré en su momento. La verdad es que la hospitalidad ha sido fenomenal, el marco encantador, la familia estupenda. Muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que decir. Más que palabras de agradecimiento hacia vosotros, hacia los espónsores y vamos, el placer ha sido mío de teneros aquí en el Castillo de San Cucao. Muy bien, pues muchísimas gracias amigos espectadores y nos vemos ya la semana que viene. No vamos cinco días de reflexión, vamos una semana y volvemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.